Huevos con tomates de una forma nunca antes vista, quedan súper deliciosos y fáciles de hacer. Para empezar esta receta vamos a necesitar 4 tomates a los cuales les realizará un corte en la parte superior para hacer una tapita con ella. Luego con el mismo cuchillo haré otro corte en forma circular para retirar la pulpa del tomate y con la ayuda de una cuchara le quitaré toda la pulpa, pero no la botaré porque la utilizaré para más adelante. Chicos, estos tomates que estamos haciendo son súper rápidos de hacer y muy deliciosos. Estoy segura que a todos les gustará el resultado. Ahora en una sartén agregaré toda la pulpa que hemos reservado, luego la esparciré bien con la ayuda de una espátula de cocina. Ahora vamos a colocar los tomates sobre la sartén. A continuación los rellenaré con queso mozarella hasta la mitad. Chicos, esta receta con tomates y huevos es muy deliciosa, estoy segura que te encantará. Hazlo en casa, no te arrepentirás. Luego agregaré un huevo a cada tomate de esta manera como lo estoy haciendo en este momento me gustaría saber. ¿De qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta? El saludo especial de hoy es para Adriana Naranjo desde Colombia, Marta González desde Cuba y Mirta Cortese. Desde Argentina, gracias por siempre ver y disfrutar de mis recetas. Ahora condimentar el tomate agregando una pizca de sal. También los condimentarse con una pizca de pimienta negra molida. Finalmente los condimentar espolvoreando un poco de ajo en polvo. Luego los cubriré agregando un poco de queso mozarella en la parte superior. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta él. Tomate para enviarte un saludo muy especial. Por último espolvorear un poco de orégano en polvo a cada tomate. Ahora colocaré las tapitas de cada tomate en cada uno. Ahora tapar y dejar cocinar por 5 minutos a fuego bajo hasta que el huevo esté bien cocido. Pasado el tiempo, como pueden observar los tomates, ya están cocidos ya para finalizar. Voy a espolvorear un poco de perejil picado finamente y ya nuestros tomates con huevos de una manera nunca. Antes viste están listos. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que lo realicen en casa, pero me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas y si es así no te olvides de suscribirte en YouTube como Recetas con Sabor y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.